Bueno, decía que bienvenidos a todos. Esta tarde tenemos a Francisco Cejas con nosotros. La última incorporación de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias. Él ha publicado un trabajo muy interesante sobre el hierro, sobre la parroquia de la Concepción del Hierro. Y bueno, es un especialista en su apellido, como otras muchas personas lo son en los suyos. Él nos va a explicar esta tarde cómo en concreto llegamos a conocer los del hierro. Bueno, pues adelante Francisco, tienes tus 45 minutos y bueno, vamos a disfrutar un ratito de tu charla. Bueno, pues buenas tardes a todos. En principio, pues bueno, agradecerle a la Sociedad Genealógica y Heráldica de Canarias, CEJECA, pues el haberme invitado a participar en estas jornadas. Y en las personas de su presidente, don Fernando Rossi y del secretario, don José Antonio González Marrero. Y al mismo tiempo, tener en cuenta también al vicerectorado de las relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna. Al Instituto de Estudios Canarios y a la Dirección General del Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, por el apoyo que hemos prestado a la celebración de esta quinta jornada. El tema sobre el que voy a hablar, el título lo indica, es sobre una de las familias pobladoras de la Isla del Hierro. Familias que a lo largo de los siglos se fue multiplicando de una manera brutal. La afirmación es categórica, pero hasta el momento no he encontrado ninguna aportación diferente del apellido en la isla. Para situarnos un poco en el entorno geográfico, comparto la diapositiva esta en la que se ve el Atlántico Norte con una serie de crestas en medio del Mar Azul que son o constituyen las islas que forman este conglomerado que se llama y que se menciona y se conoce como la Macaronesia. Están bastante dispersas unas de otras, pero bueno, aquí la composición global, vemos a la península ibérica en la parte superior, España y Portugal, después la parte occidental del continente africano y las islas de las Azores, la Madeira y las de Cabo Verde que son pues las que componen la mencionada Macaronesia. Dependen pues geográficamente, bueno, la proximidad geográfica está en donde están, pero dependen políticamente, unas de Portugal como son las islas que componen el archipiélago de la Madeira, de Madeira y Azores y las islas salvajes que están deshabitadas y después el Cabo Verde que es autónoma en la nación propia y por último nosotros los canarios que formamos parte del reino de España. Las islas canarias, como se aprecia y se observa, estamos bastante cerca del continente africano, las islas están constituidas por, bueno, vamos a considerar lo que siempre se ha llamado como las siete islas mayores que habitadas mayormente y que, bueno, pues administrativamente y territorialmente están divididas en dos provincias, provincia oriental de Las Palmas y provincia occidental de Santa Cruz de Tenerife. Nosotros nos encontramos y estamos situados, la isla de la que vamos a hablar, que es El Hierro, pues es la más occidental de todas, es la más occidental de todas y es de los cejas que vamos a hablar, donde se encuentran los cejas que vamos a hablar. Se conoce a esta isla como la séptima isla, una población pequeña, 10.000 habitantes, 10.000, 11.000 habitantes, una extensión también chica, territorialmente hablando. Se consideraba hasta hace poco tiempo, pues bueno, la menor de las habitadas, pero ahora la isla de La Graciosa, que vamos a situar, no sé si va con el cursor, este pedacito pequeño que hay aquí, encima de Lanzarote, es la que está considerada como octava isla, y en fin, esta sí es la más chica ahora mismo, si es la más chica, si es la más chica en todo, en todo. Para entrar ya en el tema que nos ocupa, que es el tema de los cejas, pues primero que nada vamos a mencionar y vamos un poco a hablar de los cejas históricos. Los cejas históricos, los datos más antiguos que he encontrado en Canarias sobre los cejas, los hallé en Gran Canaria, concretamente los más antiguos, en torno a 1500, muy próximos a 1500, en Galda, donde Fernando de Ceja Saavedra es el padre de una niña que se llama Estefanía, que se bautizó el 1 de junio de 1514 en la iglesia parroquial de Santiago de los Caballeros, en Galda. Se menciona que Fernández Cejas o Fernando Cejas era escribano público, que era converso y también hay otros cejas próximos en una población cercana a Galda y que es de Guía, pero estos cejas, los de Galda y los de Guía, pues son sobre todo los de Guía un poco posteriores en el tiempo. Sí decir, porque me viene a la cabeza ahora mismo, que de Fernández Cejas hay descendencia en la actualidad, no por Estefanía, sino por una hermana de ella, que su nombre era Juana García. Estos datos los obtuve del trabajo de Egea Molina, abuelos portugueses de la genealogía de Canarias. Más cejas que encontramos también, prontos en el tiempo, vienen en Las Palmas, en la isla de Gran Canaria. Este tacto también es bastante reciente, es del bautismo de Melchor, hijo de Sebastián del Cejas y de Adonso Becerril, en el Sagrario de Las Palmas. Se llevó a cabo este bautismo en 1524 y forma parte también del primer libro de bautismo. Y estos datos se los debemos a Valerón y Martel, de su publicación reciente del 2021. Alonso de Cejas, ya en Las Palmas de Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas, pues es otro personaje con este apellido, que era, bueno, pues era padre de huérfano. Esta era una institución que se ocupaba de buscar aprendizaje a los huérfanos de los vecinos de la ciudad, pero a los huérfanos, no a los gestantes. Y este dato lo obtuve de la mano de don Manuel Lobo, que en un artículo que acompaña a la edición del 78 de la Historia General de las Islas Canarias, de Millared Torres, menciona, pues, a este personaje que nos dice que este tipo de trabajo era, pues, un trabajo asalariado, asoldada, y que consistía, pues, en que el aprendiz se comprometía a aprender el oficio y el maestro lo mantenía y se lo enseñaba. Y a la hora de finalizar el aprendizaje, pues, daba por un equipo completo. Para seguir con otros personajes, también Cejas históricos, pero esto en la otra isla, en la otra provincia, también en torno a los años de 1500, pero un poquito más posteriores, encontramos que en Tenerife, en la Isla Baja, en la zona de Garatico y Buena Vista, se hallaba el escribano Gaspar de Cejas y su hijo, que también ejerció de escribano. Aquí les presento unas reproducciones de las firmas de ambos escribanos. Gaspar y Baltasar mencionar, bueno, que en esos tiempos, el Cejas se escribía, pues, las dos con X. Saltando ya a los cejas de hoy, con datos del 2020, pues, mencionar que cejas con el primer apellido en España hay unos, hay 2054, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tenemos 358 y en la de Las Palmas de Gran Canaria, 220. En relación a los cejas actuales en la isla del Hierro, pues, oficiosamente, nos encontramos en el municipio de La Frontera, 84 cejas con el primer apellido. De segundo apellido en cejas desconozco en esta población, y en el Pinar, pues, hay cinco, en Valverde son tres. No hay más menciones de lugares porque la isla solo está constituida por estos tres municipios que menciono. Está claro, ante los datos que vemos, que el Golfo, la zona que se llama en esa isla del Golfo, es hoy por hoy la tierra de los cejas. Esta diapositiva que les presento está obtenida de una publicación de Junjet, de doña Cristina Junjet, en la que, pues, en un trabajo que realiza sobre los matrimonios y los apellidos más frecuentes en la isla del Hierro, nos sale esta presentación que nos hace y nos dice, en la que se ve y se menciona que el cejas es uno de los 25 apellidos más comunes en la actualidad en la isla. Esto es apellido a 2013 y, como peculiaridad, señala que con los datos obtenidos del cartulario de Juan Márquez, que es de 1500, es el más antiguo de los de la isla, de 1553, me parece, 53, 54, 70, menciona que 13 o muchos de esos apellidos, concretamente 13 que figuran en el cartulario ese, en esas esquivanías, en esas esquivanías, pues, se mantienen en la actualidad como en vigor y están dentro de estos 25 que estamos mencionando. Bueno, saltamos ahora a personalizar un poco y entramos en los cejas de los cuales yo desciendo. En pantalla se debe observar que hay un Juan Francisco de Cejas, el capitán, que este es el personaje del que descienden todos los que en la actualidad somos cejas del hierro. Se aprecia que hay una diferenciación, pues, entre los previos, los anteriores a Juan Francisco, que son los antepasados de doña María Baje de Fuentes, que es con quien se casó él, y se reseñan porque, pues, tienen para mí su interés y su peculiaridad por varias razones. Primero, porque hay una vinculación con la población prehispánica de la isla del hierro, representada por Osinisa y su hija Nisa, que eran bimbaches. Y, bueno, pues, esta Nisa se casó con Juan Machín de Arteaga. Ambos tuvieron a Clara Machín, se casó con Alonso de Magdaleno, este era castellano, y su hija, la hija de ambos, Justa Alonso, se casó con Juan de Fuentes. Y son los padres de Catalina Octavia de Fuentes, que casó con Gonzalo Baje. Se pueden preguntar a qué viene todo esto, pero, bueno, la peculiaridad está en que, en esta primera parte, es como un resumen de lo que pasa con la población de las Islas Canarias y, concretamente, como tantas, con la Isla del Hierro. Primeramente, tenemos a una población que es la aborigen, la prehispánica, con aportes del País Vasco, de las vacungadas, porque Juan Machín de Arteaga era vizcaíno, con aportes poblacionales de Castilla, porque Alonso de Magdaleno procedía de Castilla la Vieja, y con aportes portugueses, porque Gonzalo Baje, pues, así lo era. Y así está reseñado. Bueno, de Juan Machín de Arteaga es un personaje curioso. Allá por los años de 1400, 1450, pudulaba por los mares de las Islas Canarias y de Madera, de la Isla de la Madera, de Madeira. Y, bueno, pues, en unión de Fernán Peraza el Viejo, en torno a 1450, 1449, 1450, se produce el asiento definitivo en la Isla del Hierro, y también anduvo con Diego García Peraza, que era casado con la hija de Fernán Peraza Viejo anterior, del que mencionaba. Y, en torno a 1650, 60 casi, se produce la incorporación de la Isla de la Gomera al señorío de las Canarias Occidentales, que, pues, sería eso, el hierro y la Gomera. Los datos que se obtienen de este Juan Machín, personaje y gran figura histórica de las Islas de la Madera y de la Canaria, se obtienen de lo aportado por el doctor Álvarez Delgado, que, pues, lo rescata de la publicación del azoriano, creo que se dice así, Gaspar Fructuoso de Saudades de la Terra. Vamos a ver. Y de Gonzalo Váez también tenemos otro dato que nos sitúa un poco, ya que participó como testigo en una información que encargó hacer el regente de la audiencia de las Palmas de la Gran Canaria, Pérez Delgado, en la que se trataba de establecer la existencia de la isla de San Borandón, la mítica isla de San Borandón de las Canarias. Bueno, saltamos o seguimos con Juan Francisco de César, casado con María Váez. En el testamento de Juan Francisco de César se menciona, pues, bueno, a su esposa María Váez de Fuentes, que era hija de Gonzalo de Váez y de Octavio de Fuentes. Aparece en el testamento otorgado en 1634 ante el escribano de Hierro, Pedro Fernández de Morales, el joven. En la pantalla aparecen los hijos de este matrimonio. Observamos que hay dos reseñados y resaltados con letra negrilla. La peculiaridad de este señalamiento o de esta opción de destaque es que tenemos o tengo constancia de ambos, de la descendencia de ambos hasta la actualidad. De Ana de Cejas sabemos que por un descendiente de ella, Miguel de Cejas, en torno al año 1800, pasa a la isla de Tenerife y en Tenerife sigue su descendencia. Este es Juan Francisco, que es el que vamos a seguir. Es la descendencia, el ascendiente directo mío y se casó en 1638 con Antonia Rodríguez que era hija de Juan León y de Ana Guterres. Este Juan Francisco me plantea a mí dos cuestiones, dos curiosidades que me llaman la atención. Una de ellas es la fecha aproximada de la llegada de Juan Francisco Cejas a la isla y la segunda cuestión que subsiste y que a mí me llama la atención es el incluir a Juan Francisco como el hijo once y descartarlo de su hermano Francisco Acecas que aparece en el testamento. Está claro que el capitán Juan Francisco Cejas se casa con María Váez que era hija de Gonzalo y de Octavio de Fuentes. Esto lo establece perfectamente el testamento de 1634. Con la anterioridad a este testamento encontramos otro en el que se menciona a María de Váez este otorgado ante González Pérez Brito y en 1611. En 1611 Juan Francés y pone casado con María de Váez hija de Gonzalo de Váez y de Catalina Octavia de Fuentes tuvieron por hijos a María a Francisco a Catalina Octavia y a Petronila. Por otro lado Juan Francisco Cejas en el testamento que mencioné antes de 1634 es decir veintitantos años después figura como marido de María Váez hija de Gonzalo Váez y de Octavia de Fuentes y declara por hijos a María y declara por hijos a María a Petronila a Catalina y a Francisco Cejas. Ante la misma esposa los mismos padres de la esposa los mismos suegros los mismos hijos salvándolos los nacidos en los años entre ambos otorgamientos pues debemos concluir y concluyo que Juan Francés es Juan Francisco Cejas con lo cual pues se puede hablar con bastante aproximación que su llegada al hierro fue en torno al año 1607 no después de 1607 porque en el testamento que otorgó en 1611 tenía cuatro hijos entonces pues bueno al principio de siglo llegó Juan Francisco Cejas al hierro la segunda cuestión que se plantea es Francisco Cejas o Juan Francisco Cejas si son la misma persona o no para tratar de solventar y clarificar las cosas pues voy a hacer mención a ellos por un lado encontramos una carta total para la celebración del matrimonio entre Francisco de Cejas con Beatriz Sánchez esto fue pues en 1626 entre Fernández de Morales el joven después Francisco Cejas aparece también casado con la antedicha Beatriz Sánchez misma mujer en la que se dota a Domingo Martel para que case con con su hija esto ocurre en 1647 tenemos entre 1626 y 1647 que Francisco Cejas está vivo hasta ahí claro ahora ahora saltamos a Juan Francisco a Juan Francisco de Cejas y también hay documentación es cierto que no aparecen los testamentos anteriores no hay mención de él pero sí hay una dote en 1638 para casar con Antonio Rodríguez también aparece en el censo de 1680 que señala que sobre esa fecha debía tener 62 años entonces observamos y vemos que tanto Francisco como Juan Francisco de Cejas están vivos en el mismo periodo de tiempo con lo cual pues Juan Francisco y Francisco son hermanos hay referencias de ambos en las escribanías y también el censo de 1680 aparece este censo lo publicó Julio Julio Vera bien el matrimonio de Juan Francisco con Antonia se se celebró el 26 de noviembre de 1638 este dato lo tenemos del archivo Sarate Sarate Corrocan que se encuentra en el archivo histórico provincial de Santa Cruz de Tenerife los hijos de este matrimonio pues los siguientes Juan Francisco Ana María Jesús Lucas Antonio Nosotros nos centramos en Lucas Sánchez Arteaga y Cejas que casó el 27 de julio de 1664 con María con María Arcila Lucas Sánchez Arteaga y Cejas también aparece como Lucas Sánchez Cejas y Arteaga y en fin sus hijos pues estos poquitos que están por aquí Juan Bartolomé Francisco Manuel otro Juan Francisco otro Lucas siguiendo la pauta que llevamos y que los que salen marcados y resaltados con Negrilla o en Negrilla son los personajes que van configurando la línea la línea sucesoria Magdalena de Feble en su testamento pues dice que casó con Juan Francisco de Cejas que era hijo de los mencionados anteriormente y que sus hijos son los que se ven a continuación en el resto Lucas Francisco de Cejas de Juan otro Juan María Rosario pues no sé de Juan Francisco de Cejas perdón de Lucas Francisco de Cejas que casó con Catalina Padrón que también aparece como Catalina Brito y bueno mencionada como era normal en la época de varias formas distintas los hijos de este matrimonio María Morales Pedro Francisco Cejas que casó el 30 de septiembre de 1759 con Bartolomina Quintero otro Juan Francisco y otra Catalina como vemos Juan Francisco hay pues unos cuantos unos cuantos Juan Francisco que ayudan bastante a colocarlos en el tiempo y bueno hacer que encajen unos con otros Pedro Francisco de Cejas le habíamos dicho que casó con Bartolomina Quintero los hijos los hijos de este matrimonio pues Catalina Catalina Cejas Lucas Francisco Cejas Francisco Cejas y perdón y Juan Francisco Cejas que casó con un se vía padrón de la barrera el 23 de agosto de 1812 este Juan Francisco que emigró a Cuba y bueno y cuando retornó cuando retornó a la isla fue cuando fue cuando cuando se casó Tuvieron dos hijos Juan Antonio y Eladio de la Candelaria Estos dos hijos se casaron con dos hermanos Rosalía Espinosa Cazañas y que es la ascendiente directa con Juan Antonio y Úrsula Espinosa Cazañas con Eladio Antonio de la Candelaria eran hijos de Tomás Antonio Espinosa de la Barrera y de Doña Julia Cazañas Frías parte de esta descendencia no parte de esta descendencia pasó a la isla de La Palma y a la isla de Tenerife de de Don Tomás Antonio quiero decir que en fin hay que reconocerle y pues el mérito y y darle las gracias porque si no hubiera sido por él que hizo por la recopilación de los de las escribanías que son los extractos de los protocolos notariales y otra otros extractos matrimoniales de la isla pues no tendríamos prácticamente nada sobre todo de los protocolos notariales la única información que queda a nivel pues notarial es la que la que este este hombre Tomás Antonio el padre del abuelo de mi padre pues lo llevó lo llevó a cabo en relación con los extractos matrimoniales comentar que hay una primaria parte de ellos que están ahora mismo en proceso de de publicación Juan Juan Antonio Sejas Padrón pues tuvo por hijos con doña Rosalía con Rosalía Espinosa Cazaña a Sergia a Pilar a Paulino a Petronila a Casta y después los que están entre paréntesis que son de nueva incorporación de hace poco tiempo que son Eusebio y Heraclio los encontré a los dos en la en la defunción de de Juan Antonio y también en los proyectos en los proyectos judiciales saltando saltando vamos estos dos personajes hasta hace poquísimo tiempo no tenía ningún conocimiento sobre ellos saltando a a Paulino a Paulino Cejas Espinosa decir que casó el 7 de agosto de 1882 con con Úrsula Padrón Cazaña y con respecto a Sergia y a Pilar también comentar que hay descendencia de ellos en la actualidad en la isla de Hierro básicamente sí Paulino Cejas los hijos de Paulino Cejas pues tenemos a Francisco Cejas Padrón que casó el 23 de enero con María de 1922 con María Cejas de Bozo estos pasaron a Cuba y posteriormente algunos de ellos a Florida Miami y dejaron pues una amplia descendencia Manuel Cejas que casó con Orocia Quintero Padrón se casó el 6 de febrero de 1918 y en la actualidad hay descendencia de ellos en el Hierro y en Tenerife Eladio casó con Mercedes en el año 17 Valentín Cejas Padrón que es mi abuelo que casó el 30 de de 1920 con Dorotea Quintero Martín mi abuelo estuvo primero en Cuba y después estuvo en Argentina volvió a la isla y descendencia de él hay bastante desparramada entre Hierro Tenerife Las Palmas de Gran Canaria Madrid Mallorca y América Venezuela y en Estados Unidos De Araceli Padrón falleció soltera en Las Palmas y de César Cejas Padrón creo recordar que fue para Cuba no sé si dejó descendencia o no no puedo afirmarlo porque le han chacoleado alguna cosa pero no lo tengo muy claro ya veremos en qué acaba todo esto y Juan Antonio Cejas Padrón que otro tanto no sé si tiene descendencia pero este en vez de ir a Cuba pasó para 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 Argentina y de ahí sí es verdad que no sé nada más de este pariente como conclusiones comentarles que la Pidoseja llegó a la Isla del Hierro a inicios de 1600 que permanece y se consolida en esa isla durante los últimos 400 años que es uno de los 25 apellidos más comunes en la isla que pasa a otras islas del archipiélago y que por último o entremedio salta salta a América no tengo nada más que decirles sino darles las gracias por escucharme y sí tengo otra cosa que decirles la última aquí en esta sabina de despedida se ve pues bueno se ve el mar lo que estoy señalando con el cursor y esto viene a cuento porque esta era la ruta al ser el hierro la isla más occidental pasaban y los pilotos desde aquí trazaban el rumbo para ir a América ahora sí muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias francisco si quieres puedes dejar la la sabina ahí mientras hablamos o no como como tú quieras por aquí te están dando las gracias a ver si puedo como como minimizo esto un fisco nada un fisco deja de presentar y ya está ah vale pues que se vea la isla que se vea la sabina como tú quieras como tú quieras mira vamos a ver hay una primera pregunta que te hace Francisco Javier dice hay alguna razón de que la descendiente de Juan Francisco Cejas Catalina Báez ah bueno vale en 1625 tome el apellido Báez en lugar de Cejas esto es muy sencillo en la época pues en la época se tomaban tomaban los apellidos que cada uno de ellos consideraba como como preferente no hay nada que sea que sea específico por ejemplo todos los Cejas son cejas uno detrás de otro vamos son hijos de hijos de hijos y hubo uno que fue usó primero el Sánchez que es el único Sánchez que en fin en esos tiempos que de la línea de la que yo estoy hablando y a otros hermanos y eso si lo usaban no hay una no hay una razón específica para colocar el apellido del padre en primer lugar hasta los registros civiles o sea que no esas son las publicaciones a la hora de hacer de tratar de trazar un árbol efectivamente sí te pregunta Rafael si has indagado en la consanguinidad de tu línea estudiada y que si hubo endogamia en el Yerro endogamia siempre siempre es una isla chica y normalmente la gente se suele casar con los que están más cerca y los que están más cerca son los vecinos por ejemplo en alguno de los casos que se han mencionado ahí vamos a ver primos hermanos unos cuantos un par de ellos después por la por el uso de por ejemplo Antonia Rodríguez me estoy acordando Antonia Rodríguez Arteaga no 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 he dado mucho con ella porque no hay nada anterior a 1500 pero quien nos dice que siendo Rodríguez y siendo Arteaga no sea descendiente de de Juan Machín cuando sabemos que un Rodríguez era hijo de Juan Machín José Rodríguez José Rodríguez sí Endogamia seguro a ver te dan te dan las gracias que ha gustado mucho incluso Blanca que vivió allí nada dice Giselle que si podrías comentar las razones para salir hacia Cuba pues bueno en la isla es muy chica es muy pobre anteriormente más porque no tenía agua era seca la descendencia era abundante y la tierra no daba y la tierra no daba para tanto que fuese para Cuba pues como con posterioridad fue para fue para Venezuela y en algunos momentos a principios de de dos mil novecientos del siglo XX hubo algunos que que también partieron partieron para para Argentina pero Cuba pues bueno si los barcos salían directamente a Cuba o casi el primer puerto era Cuba pues tampoco conozco de otra gente en otros lugares aparte de los mencionados pero si es verdad hay una cosa una vez hace muchísimo tiempo con un chileno que se llamaba a ver como era Cejas con C de primer apellido y Cejas con S de segundo nos mandamos algún correo y pero en fin el tema no no fue más y eso era en Chile que en fin lejitos tenemos aquí varios chilenos entre entre los compañeros que te están viendo bueno por nada encantado no será ninguno Andrés no 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 tenemos tenemos a Ana tenemos a Mercedes a Álvaro bueno te dice Carmelo que si que si puedes decir yo creo que Carmelo entró tarde porque dice que si puedes decir que si los cejas del hierro descienden de la misma familia y que si has encontrado otros cejas de otras líneas los hijos del hierro descienden de de la misma de la misma persona de Juan Francisco Cejas de Capitán Juan Francisco Cejas y y cejas en otra isla pues sí lo mencionado cejas en en Galdar el escribano Fernán Gómez gracias Carmelo el dato de acuerdo de él en también en Las Palmas como dije y en Tenerife cejas en la isla baja hay cejas en la isla baja hay cejas no sé si muchos o pocos pero si hay unos cuantos no sé si tienen vinculación porque no 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 lo he estudiado pero pero sí ahora mismo que yo sepa hay cejas en Las Palmas hay cejas en en Tenerife unos pocos en La Palma La Palma y bueno alguien conocí algún ceja de de Lanzarote pero tampoco sé las vinculaciones en Lanzarote en Teguise Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer la siguiente pregunta que te iba a hacer es la que te plantea Orlando que si conoces los cejas de Lanzarote y si tienen alguna relación con los tuyos No, no lo sé una sorpresa mía tremenda fue estando en Lanzarote pasar por Teguise y encontrarme restaurante cejas no sé qué cejas un par de cosas que que se llamaban porque la verdad es que la vinculación del hierro con Lanzarote y Fuerteventura sobre todo en el 18 es grande entonces creo que podría ser bastante normal el que el que algún erreño apelidado se hace fuera para allá de hecho mira dice dime y en y en la isla baja en Buenavista Buenavista Los Hidos Jarechicos la vinculación con el hierro también era tremenda no sé si por el tema de los contes de la Gomera que vivían en Garachico o vivieron en Garachico y desplazaban gente administradores o yo que sé de de un lado para otro pero sí sí porque hay para mí curiosidades que son algo más que curiosidades Garachico la patrona es la Santana pero tiene a la Virgen de los Reyes y en el hierro tenemos a la Virgen de los Reyes y por donde estaban los contes de la Gomera que venían de Sevilla que también tienen a la Virgen de los Reyes habían Virgen de los Reyes por lo cual no me está hay una vinculación bastante grande entre entre esa zona y y el hierro lo puedes ver en en pobladores que están mil quinientos y pico en 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 Garachico y luego están en el hierro sin ningún problema sí sí mira te comenta Miguel Ángel otro compañero de la sociedad dice me he encontrado en el puerto de la cruz una venta te lo leo Simón García de Cejas natural del hierro y estante en el puerto de la cruz a favor de José Antonio Quintero marido de María Llano vecino del realejo de arriba de una morada de casa terrera con paredes de piedra seca y sus sitios correspondientes que se compone de media fanegada poco más o menos que tiene y posee en la isla de Fuerteventura en el lugar de Tindaya que bien te lo copio y te lo pongo en el whatsapp si me lo hace llegar a través de ti o cualquier cosa encantadísimo de la vida y agradecido nada te copio todos los datos y te lo pongo en el whatsapp a ver bueno Noemí Cazañas su apellido su apellido dice me ha parecido muy interesante se ha tratado mi primer apellido Cazañas procedente de la Orotava es que esos Cazañas tienen mucha relación con el hierro también vale te dice Juan Antonio que también hubo más escribanos en la familia aparte de los dos que nombraste al principio te felicitan nada dice dice a Denis que en Seipamocha en Matanzas en Cuba también ha encontrado cejas dice Mercedes Olivares que no es bastante común en Chile el apellido Cejas o sea que ella te responde a lo que decías antes o sea no es muy común ese apellido ahora que salió lo de los escribanos las firmas que se presentaron darle las gracias a Sergio que se me pasó antes porque es el que me hizo llegar pues las estampas de las firmas a Sergio Oliva vale Sergio te está te está oyendo está por aquí bueno Blanca te dice que de qué parte del hierro eres eso se lo contamos después a Blanca porque porque como estuvo viviendo allí pues eso tienes otra copia de aquí de Miguel Ángel que te vuelvo a copiar y te lo pongo en el en el whatsapp los cejas de Granadilla no sé si tienes algún dato sobre los cejas de Granadilla sin afirmarlo con contundencia creo que proceden del que mencionaba antes de de Miguel de Cejas vale pero que a su vez son descendientes de la primera Ana Ana Cejas que hablaban cuando los primeros hijos de Juan Francisco y de y de María Báez pues eran once pues estaba Ana en negrilla y y y Juan Francisco y Juan Francisco Cejas creo que son descendientes de Miguel Cejas este que vino que vino para para Tenerife en torno a 1800 y si estoy equivocado me retractaré pero me parece que por ahí anda el tema dice Alicia que ella da clase en Buenavista y Los Hilos y que tiene muchos alumnos allí con el apellido Cejas sí luego ah Orlando el que hablaba de Lanzarote dice que un reño muy conocido está casado con una ceja de Lanzarote o sea que con una ceja de Lanzarote sí eso es lo que leo sí sí dice Sergio que los primeros cejas que aparecen en Granadilla en los libros de matrimonio son del año 1847 lo cual concuerda con este hombre que llevó aquí en torno a 1800 a principios de 1800 pero bueno habría que habría que mirar y perfilar más estamos hablando de memoria y bueno Sergio te da las gracias también te da las gracias no te dice nada que te lo digas a las gracias muchas gracias le doy yo también porque no puedo por el móvil gracias Beatriz gracias gracias por escucharme sí bueno bueno no sé si hay más más preguntas más comentarios si no hay nada más te despedimos Francisco pues bien muchas gracias a todos y espero que les haya gustado claro que sí y esperamos verte pronto de verdad o sea de podernos ver todos prontito ya ya cara a cara creo que el que habla y te dice bravo es tu hijo no estoy seguro Ancor orgullo de familia eso está bien eso está bien gracias bueno pues nada si quieres ya te puedes quitar la la cámara y pasamos y pasamos a nuestro segundo así vale pues bien hasta luego gracias dime a ver Ada Cejas dice que le gustaría comentar que la exposición es muy interesante que el apellido Cejas abarca bastante muy contenta con tu trabajo o sea que que también supongo que es hermana o no hija hija muy bien gracias Ada bueno pues nada aunque los tengas por ahí dispersos están presentes muchas gracias bueno Francisco gracias a ti bueno bueno gracias